en Tlaxcala y Puebla y todos los lugares que hemos visitado bueno, agradeciendo todo el apoyo aquí a La Pasadita y esperemos que le estén disfrutando chido y nos vamos a ir con un tema igual para todos aquellos que pues los dejó su vieja, para todos aquellos que se empedaron y ya la mañana siguiente, pues qué onda, ella no está qué trances, no? bueno, vamos con esto, ella no está cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia cierro los ojos y la veo ahí abro los ojos y ya no está joder, extraño, ya hace más de un año que no vuelve aquí mi corazón pregunta por ti ella no está aquí no sé si vuelva a mí tal vez ya la perdí solo me queda sufrir y la chifliza de la bata que está presente el frío me toca el corazón le extraño, le extraño su amor no puedo pensar que ella no está sufre día a día sufre día a día mi corazón ella no está mi corazón pregunta por ti ella no está aquí no sé si vuelva a mí no sé si vuelva a mí tal vez ya la perdí solo me queda sufrir no sé si vuelva a mí no sé si vuelva a mí no supe cómo llenar tu corazón ahora que mi corazón pregunta por ti ya lo ves, no estás aquí ella no está ella no volverá ya no volverá ya no regresará aunque piense en ella ella no está y ya nunca más ella no está bueno pues ahí estuvo ella no está un tema más todos los temas son originales esperemos que no te estén aburriendo conmigo la mojía cada vez la mojía la mojía deléce la mojía